Amigos y seguimos en nuestro programa de Freedom Dodge, pero hacemos esta pausa porque quiero mostrarles toda la variedad de botas que pueden ustedes comprarse con la compra de su auto. Rivera's Western Wear y Freedom Dodge se las regala en la compra de su camioneta. Pueden venir aquí a la localidad de Rivera's Western Wear y toda la semana tendremos descuentos de hasta el 50% para aprovechar esta semana de Black Friday. Así que toda la semana estamos de celebración, los invitamos para que vengan, habrá un festival y tendremos comida, habrá caballos, música y muchas actividades para toda la familia. Así que los invitamos, Freedom Dodge y Rivera's Western Wear. Y recuerda, nadie le gana una oferta a Freedom ni a Rivera's Western Wear, nadie.